¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Soy D27 y hoy os traigo ya la ultimísima información de la temporada 5 de Battleland que acaba de salir gente, la cual ha creado un montón de polémica, ¿vale? Ahora la vamos a ver, voy a comentar sobre ella, voy a dar mi punto de vista, ¿vale? En mi opinión, que ahí todo el mundo tiene opiniones diferentes y la verdad que a mucha gente no le está gustando, pero bueno, ahora vamos a hablar de ello. Y lo primero gente, si nos vamos al Twitter oficial de Battleland Balan, acaban de colgar esto hace una hora gente, lo cual lo traigo aparte porque es una información que en el vídeo que os voy a enseñar no sale, ¿vale? Y aquí veis, ¿vale? Fuego, o sea, ahí vemos a este personaje con silueta de fuego, lo cual no ha salido antes, al menos yo no lo había visto gente, o sea, no se le ve la cara, no sabemos que puede ser, tiene pinta de que va a ser como un superhéroe con fuego, no lo sé. Y bueno, si nos vamos al vídeo en el que os hablo, gente, donde sale la gran parte de la información, ¿vale? De Game on Tom, ha subido este vídeo justo hoy también, lo que pasa es que no habla absolutamente nada y aparte todo lo que escribes en inglés. Y digo, bueno, lo voy a traer yo en español, ¿vale? Voy a comentarlo y ya os digo, os voy a dar mi punto de vista porque hay muchísima polémica, gente. Vamos a ver varias cosas en este vídeo, ¿vale? Voy adelantando poquito a poco y voy a ir parando para comentar. Nueva skin, gente, nueva skin que salió anoche ya por Instagram, se empezó a filtrar varias imágenes, se empezaron a filtrar varias cosas. Nueva skin, la del mono, un mono enchaquetado hace muy poco, ayer de hecho vimos que iba a salir Darcy Carrot, ¿vale? Un conejo con chaqueta, con pinta de mafioso, ¿no? De asesino, ya sabéis, chaqueta, guante, etc. Pues hoy vemos un mono, ¿vale? Más que un mono, o sea, más que un mono real, me parece como una careta de un mono, ¿no? La típica con la que se atracan bancos y tal, además vemos aquí el cuello y parece que es más como una careta que como el animal en sí. Es decir, no creo que sea un mono, creo que es una careta de un mono. Pero también importante, gente, porque si vemos en esta imagen y nos fijamos, nuevo arma. El nuevo arma que filtraron hacía muchísimo tiempo, que al final acabó sin salir, pues fijaros, lo vuelven a traer, vuelven a traer el hype. ¿Cómo el arma será esta la temporada que lo metan? Yo creo que sí, o sea, yo creo que si ya la tienen pensada hace tiempo y encima ahora dan pista, en esta temporada sí que la van a meter. Vamos a avanzar, gente, porque hay varias cosas para ver. Bueno, voy a dejar esto, le voy a bajar un poco el volumen, ¿vale? Y bueno, se va a llamar Sir Ape, ¿vale? Señor Ape. Y también tenemos una nueva skin, gente. La verdad es que no sé la traducción, es como dulcemente saludable o algo así, ¿no? Está aquí, no sé cómo se llama, algo de este rollo. Y vemos que es una chica deportista, ¿vale? Tampoco tiene mucho, o sea, quizás lo está tapando mi cara. La verdad es una skin bastante, bastante normalita. Una chica deportista con un traje morado de deporte y poquito más. Vale, gente, importante aquí estamos viendo para qué van a subir, servir los niveles, ¿vale? O sea, había muchas dudas con esto, de pay to win, tal, para esto van a ser los niveles. Gente, aquí nos ponen el ejemplo con Sir Ape, ¿vale? Y ya vemos. Está, hay diferentes categorías, hay diferentes huecos. Está paracaídas, animaciones y baile, banderas, footsteps, que yo creo, o sea, es algo nuevo. Yo creo que van a ser como ciertas marcas que dejamos al andar o estelas, ¿vale? O sea, como lo que Fortnite conocemos como estela, no sé si será paracaídas o para andando. Yo creo que va a ser andando. El arma cuerpo, cuerpo y outfit, ¿vale? O sea, vestimenta de la skin. Noticia bastante novedosa. Cada skin va a tener, o cada skin no, no sé si todas, pero algunas skins van a tener diferentes aspectos, gente. Como ya estáis viendo, está en nivel 2, por ejemplo, para subir de nivel al 3 se necesitarían 1000 monedas, o sea, 1000 battlebacks. ¿Qué me hace pensar esto, gente? Y por esto viene la mayor parte de polémica, ¿vale? Hasta ahora los battlebacks eran muy difíciles de conseguir, 1000 battlebacks para subir a un solo personaje sería súper caro. Y ahí está la polémica. ¿Vamos a tener que pagar muchísimo para subir los personajes o las monedas las vamos a conseguir fácil? Yo personalmente, como ya han metido las gemas, ya os lo comenté, creo que las monedas ahora van a ser una moneda mucho más fácil de conseguir en el juego, que creo que las vamos a conseguir partida tras partida. Las gemas van a ser las monedas de pago y por eso yo creo que ahora las monedas van a ser mucho más fácil de conseguir y por eso cuesta tan caro la subida de niveles, porque no creo que sean 1000 battlebacks como los conocemos antes, digamos, ¿no? Vale, si seguimos viendo, gente, ya habéis visto esto, la verdad, bastante novedoso. Cada personaje va a tener su propia parte de customización. Y bueno, también quiero aclarar lo que decían Pay to Win. Ahí estáis viendo, gente, los niveles van a servir para eso, ¿vale? No le va a dar más nada de fuerza, no hay nada de velocidad, fuerza, resistencia, absolutamente nada, ¿vale? Aquí estamos viendo el otro outfit de esta skin, ¿vale? En vez de traje negro, traje blanco con la camisa roja. La verdad, no sé bien qué pensar, o sea, es que es súper loco, es súper nuevo todo esto. Supongo que habrá skin que cambien más guapas y otras que menos. Por ejemplo, esta no me mola mucho, ¿no? O sea, me mola, pero lo que le cambia es el color. Supongo que habrá skin, o más para adelante, que le cambien también armadura, le cambien más cosita. Vale, así va a ser el mapa de esta temporada, ¿vale? Rápido vistazo. Y bueno, aquí Game of Thrones juega una partidita y estamos viendo un paracaídas que todavía no habíamos visto, perdón, el de la dentadura. Y bueno, aquí se echa una partidilla, poquito más, o sea, se echa partida. Poquito que ver, lo único que he visto que cambia, ¿vale? Es entre un detallito, a ver si se carga este. Ahí está, ¿vale? El sellito que nos sale cuando nos cargamos a alguien en temas muertes y eso, también lo han cambiado, ¿vale? Hay varios cambios de diseño, de detallitos, la verdad, bastante guapos. Como ya comentamos, también la kill, también el simbolito de la kill cambia, ¿vale? Vale, pues lo dicho, esto es una partidilla, le vamos a dar para adelante, gente. Un poquito y vamos a seguir comentando cuando se vengan las cosas interesantes. Esto es una partidaca que se hace, la verdad, de 15 kills. Vale, Watsuka, estoy esperando a que acabe. No quiero pasarme absolutamente nada, ¿vale? Y estamos viendo también otra cosita nueva, la kill doble, ¿vale? El simbolito de la kill doble, gente. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Ahí, justo aquí, con dos palitos. O sea, ya os digo, van a cambiar varios los diseños de la kill, etcétera. Lo cual a mí, eso sí me gusta, ¿vale? Un cambio guay. De hecho, fijaros, la crucecita ahí cuando tiras a alguien. Y también, gente, esto, ¿vale? Cuando ganas, fijaros, la pantalla de Winner sale diferente, como vamos a ver. O sea, ahora se va a cargar a ese en un segundito y lo vamos a ver. Por cierto, ¿vale? Salen la... ¿Cómo se mueve el mundo? Eso no lo había visto. Salen las estelas, ¿vale? O sea, los confetis, perdón. Y, bueno, también otro detallito. Hemos visto que sigue habiendo chapitas moradas, lo cual nos deja ver que los eventos van a seguir en el juego, ¿vale? También cuando ganamos, pues, nos sale esta pantalla, ¿vale? También la han cambiado. Luchadores derrotados, ¿vale? La experiencia por kill, la de los retos, etcétera. Sigue siendo igual, ¿vale? 50, 2 por kill, etcétera. Pero, bueno, la han cambiado. La verdad que se ve bastante más vistoso. Vale, gente. Las cajas, que esto sí lo habíamos visto ya, ¿vale? Pues ya habéis visto 80 gemas. Aquí abre una caja. Cositas nuevas. Banderas, aviones, más paracaídas, etcétera. Y ya sabéis. Vale, y esto es importante, gente. Primera estela que vemos, ¿vale? La de las burbujitas. Yo os digo, no sé si son estelas cuando estamos cayendo o cuando vamos andando. Yo creo que va a ser para cuando vamos andando, pero es una de las nuevas cosas que van a meter en el juego. Vale, aquí le toca skin. Le tocan varias cositas. Y, bueno, vamos a pasar para adelante, gente. Vale, este es el menú que vamos a ver en luchadores, ¿vale? Ya sabéis, aquí a la izquierda se ve muy poquito. Ya os lo enseñé ayer. El menú cambia, ¿vale? Está tienda, luchadores, etcétera. Pues si no metemos luchadores, este va a ser el menú, gente. Donde podemos ver personajes, armas y estadísticas, como veíamos antes, ¿vale? Y ahora, lo que sí, antes no nos salía, pero ahora sí. Aunque no tengamos los personajes, nos va a salir. O sea, así vamos a poder ver cuáles tenemos y cuáles nos falta por bloquear. Aparte, pues ya veis los niveles, ¿vale? 0 de 20, los que tengamos al 2, 0 de no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vamos a seguir aguantando. Esta es la nueva skin, por cierto, gente, que antes salió un poco tapado. Aquí la vais a ver bastante mejor, ¿vale? Y, bueno, aquí viene otra partidita que le vamos a dar para adelante, la verdad. Vamos a darle un poquito para adelante. Las partidas nos las vamos a ahorrar, gente. Y vamos a ir a la información nueva. Vale, pase de batalla. Le vamos a dar un rápido vistazo al pase de batalla. No nos sale entero. Pero voy a ponerlo lo máximo posible, ¿vale? Que creo que sale del nivel 40. O sea, retrocedo un poquito. Vale, gente, nivel 41. Vemos un baile, ¿vale? No sé cuál será. Nivel 42, 50 battlebacks. La verdad es que en recompensa veo que no dan muchas monedas. O sea, sinceramente ahora estoy pensando. A la vez que hago el vídeo, gente, cuesta 1000 battlebacks. Como hemos visto antes subir de nivel. Aquí dan 50 solamente. No sé si con partidas, etcétera, nos darán monedas. La verdad es que como no nos den monedas va a costar muchísimo subir a los personajes de nivel. Así que espero que las monedas nos las den de alguna u otra forma. La verdad es que no sé. Vale, nivel 43. Nos dan 10 cardidas de conejos. Y los desbloqueamos. Nivel 44, nuevo paracaídas. Nivel 45, nuevo baile. 46, bandera de un cohete. Y aquí, gente, donde se ha creado bastante polémica. ¿Vale? Nivel 48, vemos paracaídas. Y nos dan la skin de Ringel. 49, nuevo baile. Estos dos están tapados. No sé cuáles son. Pero sí vemos nivel máximo en la skin del robot, gente. Pero no solo en el skin más. En el nivel máximo, perdón. Sino que también en el 47. Lo han dividido, ¿vale? Nos dan 5 cartas y 5 cartas. Que en total suman las 10 que nos hacen falta para desbloquearlo. Y esto ha creado mucha polémica, gente. Que tenga que haber dos niveles para ahora una sola skin. Cuando antes, cada skin era por un solo nivel. ¿No? La verdad es que a mí personalmente también me hubiera gustado que hubiera sido solo un nivel en vez de dividirlo en dos. Pero bueno, va a ser así la cosa. Vamos a seguir viendo. Este va a ser el nuevo menú, ¿vale? Para elegir partidas de solo duos y squad. Que es una imagen que antes tampoco teníamos, ¿vale? Y bueno, aquí seguimos viendo el mapa. Seguimos viendo ciertos vistazos al mapa. Y bueno, pues aquí Game of Tom se echa otra partidilla visitando discotecas, visitando etc. ¿Vale? Aquí vemos el helipuerto de la disco, etc. Y bueno, ya poquito más. Es una partida suya y tal. Ya sabéis que en el vídeo ha subido varias partidas. Y nada, pues eso era toda la información, gente. No sé qué os parece a ustedes. Dejadlo por los comentarios. Yo sigo estando muy en duda. O sea, aún con todo lo visto sigo estando muy en duda. Ya os digo, hay muchísima polémica con los battlebacks. De si va a haber que meterle mucha pasta para subir a los jugadores, a los muñecos de nivel. O las monedas las vamos a conseguir. En el pase de batalla también ha habido cierta polémica. Así que nada, gente. Mañana ya sabéis, temporada oficial. Mañana despejaremos todas las dudas. Mañana veremos cómo es todo, gente. Y nada, ya sabéis. Dejar un buen like. Seguirme por Instagram y por Twitter, gente. Que es donde estoy subiendo todas las noticias. Y estoy hablando un poco con ustedes, etc. Suscribirse, por supuesto, al canal, gente. Y nos vemos mañana en la quinta temporada. Un saludito. Adiós.